Así es, hoy traemos ante ustedes el desempaque del DJI Mini 2 Y pues yo ya lo abrí, pero quise también compartirlo Quizás este es un desempaque ya muy viejo Ya está el DJI Mini 2, ya no sé cuándo, creo que salió hace un año, un año y medio, dos años Ya le quité lo que es el plástico encima, también ya lo saqué, ya lo mirujié, ya lo miré, me gustó mucho Por ejemplo la caja es blanca, mate Aquí por ejemplo tenemos el texto que dice Fly More Combo, está digamos en chino Y Bundle Fly More Combo, o sea viene con algunos extras para que puedas tenerlo Pues si en una salida que tengas y vayas a volarlo y filmar, pues estés más tiempo haciéndolo Es ultra ligero y pesa 249 gramos incluyendo la batería Entonces el otro lado de la caja viene el logo de DJI Lo podemos ver ahí La parte de atrás Ah, otra de las cosas que se me olvidó comentarles Esta unidad es Refurbished, o sea fue reconstruida, lo regresaron a DJI Entonces lo que hicieron con esta unidad fue repararla Y después hicieron toda la configuración y todas las cosas necesarias para traerlo a un nivel como si estuviera nuevo de caja Bien, esa es la parte de atrás Y también tenemos este otro, el último lado, en el cual tenemos muchísima más información Ya DJI Mini 2 Vienen con algunas especificaciones Tiene por ejemplo una cámara gimbal de tres ejes Video 4K Panorama, Quick Shots One Tap Video Tenemos, creo que quisiera pensar que está en francés También muestra la lista de todo lo que contiene esta caja Y ahora tenemos lo que es el fondo Y pues este es el fondo, el cual viene con mucha, mucha información El número de serie aquí Ahí vienen muchas advertencias en muchos idiomas Obviamente una indicación de que está diseñado para funcionar con un iPhone Llegó el momento de sacarlo Démosle una pequeña vuelta Así Y el Fly More Combo viene con su estuche Entonces este es el estuche Lo vamos a acostar y lo vamos a sacar Y vamos a retirar la caja Muy bien El estuche o la bolsa está muy padre También viene con su logo Tiene una agarradera en un lado Por si lo quieres cargar como mochila, supongo Si no lo quieres cargar como estilo morral El cinto pues es ajustable Es un material de buena calidad Bastante bien Viene con una especie de protección para, no sé Varios zippers No sé si vemos que este zipper que hace No, es una pequeña bolsa No sé, pones las llaves de tu carro O algún documento O alguna memoria extra Alguna otra cosita por ahí Después tenemos lo que es Las aladeras de lo que es ese zipper Con su logo también En bajo relieve Tiene esta especie de material Hay un cambio de material de aquí a aquí Con una costura profunda Bastante, bastante padre Ahora vayamos a abrirlo También acá tiene Otra costura Una especie de como el El capacitador de flujos De volver al futuro No, no se crean Y abriamos totalmente Y lo vamos a abrir Vaya, tiene Otro zipper acá La parte de adentro de lo que es la bolsa Está muy padre Y en esta parte de aquí vienen Tres sets De aspas Un desarmador Una herramienta Y estos son los pequeños sticks del control Vamos a hacerlos a un lado Y ahora vamos a sacar Esto que viene empaquetado aquí Muy padre Este es el control Viene con un plástico Digamos como semi opaco Con un buen adhesivo Y tenemos aquí lo que es el El control En mi vida he usado uno Así que no se Oh Y viene con sus dos pequeños controles Aquí Entonces viene con Dos extras Un par extra Y aparte estos vienen aquí El USB-C Especie de ventilación Me imagino Fotograbar Muy bien Muy bien Ponemos a un lado Y ahora tenemos Esta pequeña caja delgada Y pues vienen Guía de inicio También hay soluciones para el cargador doble El futuro es posible También tenemos Guías de seguridad Noticias importantes Algo en En chino Muy bien Esto es Todo lo que es la documentación Lo vemos ahí de nuevo Con un código de barras Que me imagino Que si lo escaneas Perdón Con un código QR Que me imagino Que si lo escaneas Vas a obtener Caja número 2 Aquí vienen los accesorios Y pues veamos Saquemos este pequeño paquete de aquí Igual con el mismo Una bolsa con el mismo material En el que venía El control Y este es el cargador De las baterías Encendido Y now Parece ser que puedes cargar Otras cosas con él 2-way charging hub Ok No sé cómo se Me imagino que así Oh sí No sé si vienen cargadas Esto lo vamos a averiguar En un momento más Así que viene con dos baterías Sigamos sacando Tenemos Los Los cables C Tenemos también El normal El USB Un USB-C Y El Conector A la pared Y creo que Ya está ahí Vamos a sacar todo De una vez Ya no viene nada más Pongamos eso ahí Esto es un desempaque Y un empaque Rapidito Rapidito No se preocupen Estamos haciendo Rapidito Más o menos Como de fábrica Listo Y ahora sí Vamos a ver La pieza importante Y ahora sí Tenemos aquí El dron Y viene con varias etiquetas Numeradas en el proceso Que debes de seguir Perdón Varias etiquetas Como debes de Remover Todas estas cuestiones Es una especie De plástico Todo viene En amarillo Lo que es las etiquetas Para que sigas Ciertos pasos Ciertos pasos No lo voy a Aparece una especie De cucaracha Esto Pero miren nada más No me lo pondría En el bolsillo De atrás Pero vean que detalle Espero que se alcance A ver USB Ya después nos vamos a meter Un poquito más En lo que es la Cómo se va a cargar Y todo eso Pero aquí al parecer Está el botón Para quitar este plástico Vamos a pesarlo ¿Cuánto pesa así solo? Pesa 9.5 onzas Lo vamos a poner En gramos A ver si lo alcanzan A ver Vamos a ponerlo en Ahí está En Gramos 268 gramos No entiendo Decía Dice 249 gramos Pero acá Dice 268 gramos Me pregunto Si ya trae Una batería O qué Entonces ¿Será por eso? Veamos Vamos a quitar Bien Ok Vamos a pesarlo Ahora sí 246 Pesa Hasta menos Entonces Esto Si lo ponemos Me asustó Yo pensé Que iba a tener Que Entonces Me imagino Que ya Debe tener Una tercera Batería Ahí Entonces Yo pensé Que traía Wow Tres baterías Pues estamos Listos Entonces Bueno Y con esto Terminamos El Desempaque Del DJI Mini 2 Y pues Vemos Una última Una última Ojeada A la bolsa Viene una bolsita De silica Vamos a ver A ver si No se nos olvidó Algo No Pues Muy Muy bien Así que Podemos Meter Todo De nuevo Como lo Encontramos Y después Va a venir El desempaque Para ya Cargarlo Y Hacer los primeros Vuelos Estoy muy Emocionado Tengo Tengo Muchos Lugares A donde Ir Y Sobrevolarlos Donde se Permita Como decía Que iba Creo que Así ¿Verdad? La próxima Vez Pues ya Va a ser Volando Este Dron Muchas Gracias Por mirar Este Video De Desempaque Nos Vemos